González, DJ ¡Para la fama! ¡Tu papá! ¡Y ahí va! ¡Para el líder mayor! ¡Lo desplaste! ¡Pita! Ella se fue Aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Sobre la lágrima que te lloré Todo fue una roja veloce Aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Sobre la lágrima que te lloré Todo fue una roja veloce Me dejé Me equivoqué Perdóname Mi amor Estoy llorando Estas lágrimas Son de dolor Echate sabor Echate sabor Intocable rasgo Algo miranda Más sabor Más sabor Desde Nueva York El grupo que enamora El grupo que enamora Más fama Más fama Más fama Más fama Echate sabor Echate sabor Cryw Y Coza Aún me acuerdo cuando te dejé, ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré, todo fue un error grave, lo sé Aún me acuerdo cuando te dejé, ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré, todo fue un error grave, lo sé Te dejé, me equivoqué, perdóname mi amor Estoy llorando, estas lágrimas son de dolor ¡Ay corazón! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Y hay más saludos para Johnny Matista! ¡González DJ!